Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los chupasangre y los medios. Se confirma que se saca la pauta. ¡La tenés adentro, boludo! Bueno, vamos a ver repercusiones y cosas que están pasando después de que Milley asuma como presidente. Lo primero a mencionar es que el pueblo obrero y la unidad piquetera van a hacer un paro de advertencia contra el gobierno de Milley. ¡Paren la mano! ¡Prueben laburando! Es el 20 de diciembre. ¿Quién carajos se piensan que son? ¿En serio que ojalá se manden una cagada, la policía saque los camiones hidrantes y le peguen la primera ducha del año a estos zurdos? Paro de advertencia. Advertencia de quesorete. Yo si soy Patricia Bullrich me adelantaría y les daría una represión de advertencia a ver qué tal. Creo que esto lo beneficia al gobierno de Milley. Un paro totalmente flojo de papeles con el gobierno recién empezado y con la gente podrida de que le rompan las pelotas. Se van a pegar un tiro en el pie. Los que ya hicieron una marcha son la organización de Raúl Castells. Fueron hasta la Secretaría de Trabajo y están reclamando cajas navideñas. Pero mirá lo loco de esto. Como Milley anunció que el que corta la calle pierde los planes sociales, el reclamo lo están haciendo desde la vereda. Vamos con esto que fue muy bueno. Un trabajador de la Casa Rosada dio una nota en TN y nos dejó este clipazo. ¿Quieres saber si eso es para las ratas? Así es señor. ¿Ahí agarraron alguna rata? Ya se fueron. Qué agradable sujeto. Hablando de agradables sujetos, el surete de Alberto Fernández se va a vivir a España y están diciendo que va a dejar a Dylan en Argentina. Vamos con uno de los cogidos de C5N que comparó la asunción de Milley con el gobierno militar. Frente a eso, la nueva edición de la plaza de Galtieri, ¿no? La plaza de Galtieri de un pueblo vivando a un genocida que nos mandaba a la guerra. Y ahora era gente que nombraba a la policía y decía, policía. No, pero la comparación es poco fuerte. No, no, no estoy comparando a Galtieri con él por ahora. Imagínate la estupidez que está diciendo que el que lo hace entrar en razón es Dugan. Y te hablo rápido de Honeygame, una plataforma que si te registrás con mi código ELDO te regalan 5 dólares. Yo tengo muchas ganas de trabajar. Pero se la aguanta como los machos. Eso es. Honeygame es una empresa que te da plata por estar en internet. Si la estuvieras usando ahora mientras ves este video te estarías haciendo los mangos. Y lo que hacen es que recopilan datos públicos de las páginas que vas visitando y con eso después hacen estudios de mercado, estadística y cosas así. No pienses que te van a chorear los datos porque no lo hacen. Eso preocupate con la app de mi Argentina. Y obviamente con esto no te vas a hacer millonario. No seas boludo. Eso de ganar plata sin trabajar no existe. Existía hace poco pero bueno, llegó mi ley y fijate el último anuncio de Adorni. La guita que hagas te puede servir para pagarte el plan del celular, una cuenta de Netflix, cosas así. Acordate que con mi código ELDO te dan 5 dólares de entrada. Te dejo el link en el comentario fijado. Nos vamos a Provincia de Buenos Aires y tenemos el acto de Kicillof que reerigió como gobernador. Y en su discurso nos dejó la cuota diaria de vergüenza ajena. Quiso copiar el viva la libertad carajo. ¡Viva la justicia social carajo! ¿Qué haces viejo pelotudo? Y vamos a lo que más feliz me hizo. Manuel Adorni, vocero presidencial, habló sobre los cargos estatales. Ninguno de los que trabajan, que son válidos, que aportan valor y que lo dan todo cada día, como cada uno de ustedes y como en mi caso yo también lo hago, no tienen por qué tener ningún tipo de preocupación. A ver, acá precisamente el privilegio es ese. Es que haya una persona que no trabaja, que esté ocupando una silla, cobrando un sueldo que pagamos todos, que también paga el empleado público que trabaja, que también paga la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa. Eso hay una decisión firme del presidente Milley de terminar con ese empleo político, ese empleo militante. Ese empleo va a dejar de existir. ¡Ay, hermoso! ¡Chuclínme! Hoy Adorni anunció la reducción de funcionarios en un 34% y de secretarías en un 59%. ¡Afuera! ¡Aunque te resistas! Vamos con la nota que dio el viejo Rucau, que dice que Milley todavía no va a Olivos porque está sacando los micrófonos que puso el kirchnerismo. A mí lo que sí me da la impresión es que él ha aprendido a cuidarse en algunas cosas. Por ejemplo, no ir a Olivos todavía, imagino, porque están limpiando bichos, ¿no? Sí. El bicho me refiero a los grabadores. Sí, yo pensaba quién haría ese trabajo para Milley. Y yo haría un doble ciego. Primero lo mandaría a una fuerza y después mandaría a la otra. Mientras termino de editar, saltaron tres cosas más para mencionar y las cuento rápido. Están haciendo otra manifestación, pero ahora en ANSES, y también lo están haciendo sobre la vereda sin cortar la calle. Se prendió fuego el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires y el loco que atentó contra la vida de Milley tirando una botella fue hasta Crónica TV para dar su explicación y se lo llevaron detenido. Lo que yo no entiendo es por qué todavía estaba libre. Ahí trasladan al tresor. Sí, así es. Aquí estamos en el lugar de la detención. Sí, Mercancini que lo están trasladando de un vehículo a otro. Estaba en un patrullero de la policía de la ciudad. Y hay que ver, ¿no? Entiendo a ver si este es un móvil directamente de la policía federal. En este caso va a ser derivado. Es un móvil de la policía federal. Sí, así es. Acaba de ser arrestado Mercancini hace minutos. Y para cerrar mencionar dos cosas. Primero que en unas horas el Ministro de Economía Toto Caputo va a comunicar las nuevas medidas. Entre ellas supongo que hablaron de que vamos a reactivar el swap con China. Y lo segundo es que empezó Gran Hermano. Y vos dirás, ¿qué carajo tiene que ver? Y es que solo se habla de Gran Hermano. Literalmente Toto Caputo puede anunciar que se eliminan las jubilaciones. Y no va a pasar nada porque van a estar hablando de que el chino de Gran Hermano desenchufó la heladera. Así que, si ya no te bancamos entre todos para que vayas a tomar mato en oficina. Acordate que... Que están cagando. Tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que andan cafecitos, loco. Les mando un abrazo. Gracias por ver el video.